La trilogía involuntaria de Mario Lebrero Casi que no es tanto sobre sucesos que pasen sino como muchos hilos de pensamiento Me gusta mucho eso del Lebrero de que pasa más todo lo que está pasando por su mente Lo que se está preguntando de lo que está pasando Con lo que me identifico un montón De hecho alguna vez hasta me he sentido como que es esto Estoy dentro de este libro del Lebrero Y también tal vez sea uno de los más enigmáticos Pero es súper atrapante De hecho hoy antes de venir lo empecé a mirar y dije Pá, lo voy a leer de vuelta No sé No sé con cuál despertar quedarme No sé con cuál armarme Qué alarme Que hay viento en contra Y estamos gileando la moneda Girando la moneda No sé con cuál despertar quedarme 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 Si hay una inocencia Hoy me cierran las persianas Y al mismo tiempo me levantan Despertar, qué paradoja, debe ser ver más allá, pero veo todo lento, violento Debe ser ver más allá, pero veo todo negro, no era eso estar durmiendo Yo no, yo no creía en las conspiraciones, no era mi materia prima verlas Y ahora me quedan las canciones, sacar de todo lo oscuro un leve Caparazón de luz fluo, pa' proteger mi cuerpo inconcluso Y para que siendo oscuro, sea emblema la luz Tiene que ganar como un rayo láser, que iluminará delante Que cambie mi andar, despierto, prendido, consciente, dolido Pero no ha batido, y si somos muchos, será imposible no perforar Esa piel tascada del mundo que nos quiere vendar Que nos quiere vender Hoy me tengo que avivar, antes de despabilar, no te olvides de prender la luz Y ni sueñe de prender los sueños, no pido más permiso pa' nombrarlos Ya que abriste bien los ojos, de muy cerca no haces foco Encontremos la distancia, no es lo mismo Despertar que desvelarse El siguiente libro se llama Oseano Mar, es de Alessandro Baricco, un escritor italiano que también me gusta mucho, del que he leído muchos libros Y este en particular, bueno, primero porque me siento un ser de playa O sea que ya anímicamente y sensorialmente me pega Y porque tiene una poesía muy hermosa sobre lo que el mar puede significar Lo que la gente puede ir a buscar en el mar, de lo que la gente se puede ir a salvar También sobre la búsqueda artística Hay un personaje que es un pintor que está intentando encontrar el mar Cómo dibujar el mar y nunca encuentra como su mirada, la mirada del mar Y bueno, sobre los deseos, sobre los caminos Que a veces creemos que ya sabemos por dónde van Y de repente hay otro personaje que siempre me acuerdo que dice Se borró, se borró, el camino que ya sabía se borró Donde vas encontrando como frases que te guardás después para la vida Descubrí que me animo a descubrirme más lejos de casa Descubrí que lejos de caretearla, aquello era dar la cara Que yo toco la guitarra, que yo canto mi alma Que es más mi cara, más mi cara Descubrí que siempre abro más los ojos cuando canto Cuando canto lejos de casa Descubrí que yo narro más los cuentos Cuando canto, cuando canto lejos de casa Lejos de casa Lejos de casa Lejos de casa Y que digo lo que amo Y que digo lo que amo Lejos de casa Me la banco Y descubrí Que cuando llego a casa Es cuando crece El paso se hace huella Y veo el trazo Veo mellas Y así viajo Estoy tan cerca de llegar Estoy tan cierta Volver a casa Volver a casa Con menos velo Es más suelto el pelo Probado el cuero Ganado el fuego Sagrado el trueno Volver a casa Leal al beso Volver a casa Volver a casa Volver a casa Volver a tu nombre Sentís tu nombre Mirás tu nombre Tocás tu nombre Volvés tu nombre Sabes tu nombre A qué sabe tu nombre Y descubrí Y descubrí Que cuando llego a casa Es cuando crece El paso El paso se hace huella Y veo el trazo Veo mellas Y así viajo Estoy tan cerca de llegar Estoy tan cierta Y descubrí Que el momento En el que crece El paso Es cuando Vuelvo al piso Cuando crece El pasto Se hace huella Y veo trato Veo mellas Que lo viejo Ya pasó Y que hoy Me animo Yo a ser yo 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 Y el tercer libro Un clásico De El Principito De Sanex Superí Porque nada Para elegir un poco De todas las épocas De mi vida Siento que sigue siendo Un libro Que entre la Como que entre mi infancia Lo leí varias veces Lo leí de niña Una versión que tenía Mi mamá Que era como Ese libro de ella Que le re gustaba Y entendí algo Me re gustó Me atrapó Sin entender del todo Acordándote de las cosas Del elefante De la boa De no sé Como esas Cosas que te vas acordando Pero sin entender Lo leí de vuelta Como de adolescente Y lo leí de grande Y siempre le vas encontrando Nuevos valores Por lo que leerlo Y recomendarlo Para gente De todas esas edades De todas esas edades No puedo Era como Me das una silla con redita Y... Ah, hay un precio Y la cara Ah ahah Yo yo NCT Y la cara Y esto Y listo Y listo